Comentarles a toda la ciudadanía estudiantil, especialmente a los universitarios, de que ya están habilitadas las inscripciones para acceder al boleto estudiantil. Va a estar abierta hasta el 29 de abril, la primera tanda. Recordarles también de que el boleto estudiantil se puede gestionar todo el año, dependiendo de la cantidad de interesados. Y los requisitos para acceder al boleto estudiantil sería un fototipo carnet con fondo blanco de 2x2 la fotocopia de cédula autenticada y también la matrícula o constancia que es universitaria. Ambos documentos autenticados, si es que no pueden autenticar, nosotros podemos hacerlo aquí en la Secretaría de la Juventud con la dependencia de la Secretaría General de la Municipalidad en caso de que no puedan costear la autenticación, porque recordemos que tiene también un costo. Entonces esa facilidad también le damos a los estudiantes para que puedan agilizar más que nada el trámite para acceder al boleto estudiantil. Ahora, ¿este formulario que se debe de rellenar es online o tienen que hacerlo físicamente, presencialmente? Tienen que hacerlo presencialmente. Estamos aquí en la oficina del Centro Cívico desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas. También cabe resaltar de que vamos a estar dejando los formularios en las distintas universidades, tanto públicas como privadas, para que los estudiantes puedan completar esas documentaciones y después nos encargamos también de hacer la gestión de recepción y posteriormente de traer los documentos hasta la oficina. ¿Hay algún parámetro etario o todos pueden acceder? No, todos pueden acceder, todos los que son estudiantes universitarios. ¿Y estos boletos cubren los pasajes solo aquí en Encarnación o por ahí aquellos que vienen de Capitán Miranda? Sí, solamente cubre todo lo que es el distrito de Encarnación para colectivos interurbanos. Así que recordarles también de que aprovechen, ya que el costo del pasaje está muy elevado, les cubre el medio pasaje. Entonces, más adelante seguramente vemos también qué otros beneficios podemos dar con el boleto estudiantil. Bueno, un nuevo impulso y una nueva buena gestión para que la gente también, los estudiantes por sobre todo, puedan seguir accediendo a poder asistir a las instituciones educativas y demás, bueno, retomando todas las actividades también por Semana Santa. Sí, y además de que con la presencialidad también ahora se necesita el transporte público para llegar hasta las universidades, así que les invitamos a todos los jóvenes que puedan acercar sus documentaciones para acceder al boleto estudiantil. Bien, ¿no hay entonces un límite de tiempo, sino que se van a poder ir inscribiendo? Sí, la primera tanda que queremos sacar, damos una fecha límite hasta el 29 de abril, como para que presenten sus documentos. De igual manera podemos ir gestionando a lo largo del año, pero viendo la necesidad de acceder también al medio pasaje, el costo del pasaje que está muy elevado. Entonces, quisiéramos llegar a más jóvenes de toda la ciudad, de todos los barrios, para que puedan acceder al medio pasaje. ¡Gracias!